Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica Centésimo Trigésima Cuarta Pregunta ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parucía y con el juicio final. Así se consumará el reino de Dios.